Música ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, chicas. Hoy tenemos un video de aplicación de sombras diferente al que he hecho en toda la historia de este canal. A lo largo de estos casi tres años que tengo haciendo videos, no les había preparado un video así, de esta forma, para explicarles en qué lugar específico de los ojos van las sombras, dependiendo su intensidad, dependiendo su formulación. No me quiero extender, así que vamos a comenzar. Antes de empezar y como siempre, te invito a que te suscribas a este canal si es la primera vez que pasas por aquí. Aquí está el botón de suscribirse, púlsalo y acompáñame en mis videos que publico normalmente miércoles y domingo. Chicas, ya yo maquillé mi rostro, pero aquí vamos a hablar específicamente de sombras, de ojos, y por eso este video está un poquito más cercano para que ustedes vean el paso a paso. Quiero explicarles de una manera súper, súper sencilla, chicas, porque sé que se hacen bolas, sé que algunos de ustedes se complican un poco al momento de aplicar sombras porque no saben qué sombra va en qué parte del ojo y por qué hay sombras más claras y por qué hay sombras más oscuras y las sombras metálicas pueden ir en cualquier parte del ojo y no. Vamos a hacerlo de una manera muy fácil. Yo voy a estar tomando esta paleta de LA Colors que me gusta muchísimo, ya yo tengo reseña de esta paleta en el canal. Se las voy a dejar a un ladito de la pantalla para que conozcan un poco más de esta paleta y por qué la estoy escogiendo ahorita. Porque es una paleta de colores neutros, pero esta paleta nos va a servir como una referencia muy, muy buena para aplicar un maquillaje básico. Este paso a paso es de maquillaje básico, esto no es un smokey eye, ni es un hello look. Esos son otros tipos de maquillajes con una estructura, digamos, distinta. Este es el tradicional maquillaje básico que tú puedes intensificar dependiendo de los colores que vayas a utilizar. Escogí entonces esta paleta porque tiene una selección de colores bien amplia, creo que son 28 que trae, sí, son 28 colores que trae esta paleta. Entre colores para hacer transición, colores para iluminar, colores para dar profundidad, pop de color y ya les voy a explicar paso a paso de qué se trata todo eso. Mientras voy aplicando el maquillaje en los ojos. Cada persona puede tener una forma de aplicar el maquillaje como mejor se le adapte. A mí me gusta comenzar por la transición cuando voy a hacer un maquillaje tradicional. ¿Cuáles son los colores de transición? Son aquellos colores que van a estar aplicados por encima de la cuenca del ojo. En la cuenca del ojo si lo aplicamos al momento de abrir se nos va a esconder. Entonces este tipo de colores no es el que queremos ubicar ahí porque ahí vamos a aplicar la profundidad y eso va a ser más adelante. La transición va a ir un poquito por encima de la cuenca del ojo y voy a tomar directamente un pincel para hacer esto. Voy a tomar este M513 de Murphy y ya yo les he hablado de pinceles, de brochas, tengo videos de eso también. Si no los han visto también se los dejo a un lado de la pantalla o en la caca de información para que vayan directamente y conozcan de qué les estoy hablando. Los pinceles de transición igualmente voy a retomar un poco acá. Son estos que son un poco más gorditos y más abiertos que al momento de aplicar la sombra se van a abrir. Y esto lo que queremos es darle una primera capa de color al ojo y para empezar a formar la dimensión. Porque no queremos que el ojo se vea plano sino que tenga profundidad, que tenga luz y la transición nos va a servir perfectamente para eso. Yo tengo un espejo por acá en la parte de abajo para verme. Ustedes me van a ver aquí. Entonces los colores de transición por ejemplo en esta paleta dependiendo tu tono de piel. Si tienes una piel clara digamos empezando a ser un poquito media como la mía voy a recomendarte este tipo de colores. Esto es café clarito o tal vez este tonito naranja si quieres hacer un maquillaje un poco más intenso. Es un color que sea uno o dos tonos más oscuros que tu tono de piel. Esto puede ser más cálidos es decir más hacia los naranjas o un poco más fríos es decir un poco más hacia los rosados, hacia los malva más moraditos. Entonces yo voy a comenzar con este tono que está acá que es un café bastante claro pero que le va a dar cierta profundidad a mi ojo. Y lo vamos a aplicar entonces de la cuenca hacia arriba. De esta manera chicas vamos a empezar a marcar entonces esta transición y por qué se llama transición. Porque es digamos la unión entre la parte más alta de nuestro ojo, este huesito de la ceja que siempre va más iluminado y el párpado móvil que ahí puede estar más oscuro si vamos a hacer un smokey eye o si vamos a aplicar también un pop de color o si vamos a aplicar un tono metalizado para darle iluminación. Este tono, una transición es lo que va a unir todos estos colores y es lo que va a hacer que nuestro maquillaje siempre se vea más armónico y más profesional. Chicas y siempre les recomiendo que se tomen el tiempo suficiente para difuminar. No se cansen de difuminar su transición porque de esta manera es como van a lograr un maquillaje más suavizado con unas líneas más perfeccionadas, más simples, más elegantes. La difuminación sencillamente lo van a hacer sin apoyar con demasiada fuerza. El pincel sobre su párpado suavemente van a hacer movimientos circulares y de esta manera van a llevar el color hasta donde ustedes quieran. Como pueden ver en esta paleta existen otros tonos, no solamente los de transición como este, como este que les mencioné. Este también pudiera ser una transición si tienes una piel un poco más morena. Esto lo vas a adaptar dependiendo a tu color de piel. También existen otros tonos en esta paleta que son un poco más intensos, como este café que está acá, incluso este azul si quieres empezar a hacer una profundidad en tu ojo con un color más contrastante. Yo no me voy a hacer un maquillaje contrastante en esta ocasión porque lo que quiero es que conozcan un poco la técnica de cómo y dónde aplicar la sombra. Voy a tomar un pincel un poquito más corto, también redondito, pero este me va a servir para empezar a depositar color. Y me voy a ir directamente con este tono café que es un poquito más oscuro y voy a tomar de a poco. Aquí no es necesario que ustedes tomen demasiado producto. Como siempre les recuerdo que descarguen este producto. Y yo lo voy a posicionar de esta manera. Lo voy a aplicar en la esquina externa del ojo y lo voy a llevar hacia adentro, sencillamente barriendo un poquito el color. No es necesario que lo llevemos hacia la cuenca. Aquí solamente estoy marcando un poquito la profundidad del ojo. Y tengan en cuenta entonces aplicarlo desde el extremo externo, no muy adentro porque entonces el ojo se les va a ver más chiquito, sino abarcar todo el extremo externo del ojo para que de esta manera puedan empezar a darle profundidad. También aplicar esta sombra a manera de circulito para que se empiece a difuminar y a integrar con la sombra de transición. Y existen otras sombras dentro de las paletas y también de manera individual que yo lo llamo y mucha gente los llama pops de color. Que son los que vamos a utilizar para darle realce al maquillaje. Estos pueden ser sombras metalizadas, pueden ser también sombras mate, pero con colores más intensos. Acá en esta paleta hay varios. Yo voy a tomar directamente este color cobrizo que es metalizado, no es shimmer. La diferencia entre el metalizado y el shimmer es que el shimmer es más lavado. Es solamente un poquito de color con brillo. Y ya los tonos metalizados son tonos más sólidos que quedan precisamente como si fuese un metal sobre la piel. Estos se ven súper bonitos cuando los aplicamos con el dedo. Yo lo voy a estar aplicando con la brocha y si no tengo la pigmentación correcta la voy a humedecer. Esto lo voy a estar aplicando en el centro del párpado móvil, en la almendra del ojo. Sin llevarlo demasiado afuera hacia el extremo del ojo porque no quiero ocultar la profundidad y tampoco lo voy a llevar hacia el lagrimal porque ahí voy a colocar un punto de luz que lo voy a hacer con otra sombra. Y como pueden ver esta sombra no la estoy aplicando de manera circular, sino que estoy como barriendo el producto sobre el párpado. Estoy haciendo un depósito de color. Las sombras metalizadas no se aplican con pinceles de difuminación porque necesitamos es que se queden fijadas con este brillo y esto lo vamos a lograr con un pincel plano de depósito de color. Chicas, y ahora vamos a iluminar este maquillaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí también en esta paleta, como pueden ver, hay diferentes sombras muy claras, pero no todas van en los mismos lugares. Por ejemplo, esta sombra y esta que está acá que también es bastante clara, son iluminaciones que a mí me gusta aplicar sobre la parte más alta del ojo. En el punto más alto de la ceja me gusta hacer ese tipo de iluminación. Y como pueden ver de este lado también hay otro tipo de sombras metalizadas, también muy luminosas, muy claras, y esas son las que me gusta aplicar en el lagrimal y al inicio de la almendra del ojo para darle apertura y para darle iluminación a la mirada. A mí no me gusta utilizar este tipo de sombras metalizadas o sombras shimmer sobre la línea de la ceja porque siento que el párpado se va a ver muy gordito y tal vez se pueda ver un poco caído. Lo que queremos con la iluminación es realzar, levantar y todo lo que hace dar brillo, da volumen. Por ejemplo, en esta parte del ojo ya se ve un poquito más voluminoso y no queremos entonces que esta parte del párpado se vaya a ver gordita y caída. Entonces voy a tomar un poco de este color, no me voy a ir con el más claro, sino con este que es un color arena y lo voy a ubicar justo debajo del punto más alto de la ceja para dar un poco de iluminación. Previamente, limpiando este pincel, voy a tomar este color también que está aquí que es un metalizado champaña súper bonito y de la misma manera, barriendo, voy a aplicarlo al inicio de la almendra de mi ojo y llevándolo hasta el lagrimal. Chicas, este paso es opcional, pero a mí me gusta tomar un pincel limpio y no importa si es gordito así como este y barrer un poco toda la línea que apliqué de sombras sin dar mucha fuerza porque no queremos eliminar el maquillaje. Como dándole una unificación a todas estas sombras, me gusta hacerlo de esta manera porque así la sombra queda como si fuese como un spray. Yo siento que se ve difuminado, que no se ve como la diferencia de colores y la estructura que le fuimos dando, la transición, el tono más claro, luego la profundidad o el pop de color y la iluminación. Como quiero darle un poquito más de iluminación, me voy a ir con este tono clarito que apliqué en el lagrimal. Y lo voy a poner justo, pero muy, muy poquitito, debajo del punto más alto. Como pueden ver, este es un tono brillante y no queremos que se vaya a ver caído el párpado, sino que darle un puntito de luz. Chicas, y estas sombras, este tipo de paletas o cualquier sombra individual que ustedes tengan también les puede funcionar para hacer el delineado. Precisamente hay tonos oscuros en esta paleta para dar profundidad, pero si tú no tienes ningún producto para delinear ningún crellón, ninguna pomada, ningún producto en gel para hacer delineado, esto también te puede servir y te voy a explicar cómo. Necesitarás sí o sí un pincel en diagonal. Estos son perfectos para maquillar las cejas, pero también son ideales para hacer delineados. Y a mí me gusta utilizar un poco de agua de rosas. Puede ser también Fix Plus de MAC, que es un fijador de maquillaje. Y tienes que tener cuidado con los fijadores de maquillaje, porque, por ejemplo, yo uso el All Nighter de Urban Decay y ese no me sirve para fijar sombras. Vete con el agua de rosas, que es un sí o sí, o si no también con gotitas para los ojos colirio, te puede funcionar perfectamente para humedecer. Vas a humedecer tu pincel y te vas a ir directamente con la sombra más oscura de la paleta. Pudieras utilizar un café muy oscuro, pero en este caso hay un negro de este lado. Aquí vamos a tomar la sombra barriendo de un lado a otro, tomar suficiente sombra, obviamente, porque aquí vas a marcar. Y te voy a explicar de una manera muy sencilla cómo vas a hacer tu delineado sin que metas la pata y que te quede perfecto. Chicas, y esto es súper, súper sencillo. Con el pincel biselado, lo único que van a hacer con la parte recta es empezar a marcar pasito por pasito el ancho de este pincel sobre su línea natural del párpado. Para luego pasar una línea suave sin tomar más color sobre estos trazos. De esta manera vamos a marcar de manera perfecta nuestro delineado sobre el ojo. Es bien sencillo, también es cuestión de práctica, chicas, pero de esta manera es la forma más tradicional en cómo los maquilladores aplican delineados. Sobre este delineado negro hecho en sombra, tú puedes aplicar luego un delineado en gel, puedes aplicar un delineador líquido, pero de esta manera vas a hacer el trazo inicial. Para marcar la colita del ojo es súper, súper sencillo. Fíjate, este pincel tiene entonces una forma en diagonal y aquí lo que vamos a hacer entonces es ubicar, para marcar esta rayita, esta rayita que va a salir del extremo externo del ojo hacia arriba. Ahí vamos a marcar un puntito y luego vamos a tomar nuevamente nuestro pincel, vamos a ubicarlo arriba en el punto más alto de esta rayita diagonal que aplicamos, que marcamos y lo vamos a unir sobre nuestra línea de pestañas. Es como un triangulito el que vamos a marcar, que obviamente no te va a quedar perfecto y por eso te vas a apoyar con una toallita desmaquillante para limpiar la esquinita y que te quede marcado de manera perfecta. Estos delineados, chicas, son de mucha práctica, son de tener mucha paciencia, todavía yo recurro a las toallitas desmaquillantes. Serán muy poquitas las personas que puedan hacer un delineado perfecto en un solo momento y yo creo que sí, sí se puede llegar a esa perfección, chicas, pero es cuestión de práctica. Y ya después de tener este delineado así, yo voy a aplicar delineador líquido normal y continuamos con la parte de abajo. Voy a limpiar mi pincel con el que hice el trazo del delineado, chicas, porque vamos a hablar de la parte inferior de los ojos. Esto también tiene que ver con tus gustos, cómo te gusta a ti maquillar el ojo. Hay chicas que ya sí sentirían que su ojo está perfectamente maquillado. A mí me gusta darle un poco de intensidad a la parte inferior de los ojos porque siento que el maquillaje se ve mucho más completo. Y aquí puedes, digamos, tener un poco de creatividad porque podrías utilizar perfectamente un tono azul como este o irte con un tono naranja con un poco de intensidad. Puedes también utilizar un tono negro. Ya esto es opcional. Lo que sí te recomiendo es que al momento de aplicar sombras en la parte inferior del ojo, tomes en cuenta la forma de tu ojo. Y de esto ya también hemos hablado en este canal. Tengo un video específico sobre delineados para los tipos de forma de ojos. Te los voy a dejar a un lado de la pantalla o en la caja de información porque es importante que respetes las líneas de tus ojos. Mis ojos tienen la separación equilibrada, es decir, no están ni muy juntos ni muy separados. Entonces, si yo quisiera hacer un delineado completo tanto arriba como abajo, perfecto. Pero si tus ojos están muy juntos, tienes que evitar este tipo de delineados porque se te pueden ver mucho más pegados. ¿Cuál es mi recomendación? Que te vayas con un tono que haga un poco de contraste con lo que ya aplicaste en la parte de arriba. Por ejemplo, si tienes una paleta como esta, yo este tono de acá no le había prestado atención y siento que se va a ver súper, súper bonito en la parte inferior de los ojos. Es como color cromo muy lindo. Vamos a ver cómo se ve. Voy a aplicarlo a lo largo de la línea inferior de mis pestañas, pero la línea no quiero que sea demasiado dura. Esta voy a empezarla a difuminar para que se suavice a medida que la voy bajando un poquito. Lo que sí voy a tratar es de concentrar el color en la esquina externa del ojo y esta voy a tratar de que se una con la línea superior. No voy a llevar el color metalizado hasta el color negro porque se va a transformar totalmente. Voy a limpiar nuevamente este pincel porque me encantó la sombra. Por cierto, esta sombra no la había utilizado. Qué bella está. Es como un color metal, pero entre verde, plata. No sé, es un color muy raro y está precioso. Me voy a ir entonces con este plateado que está acá. Esta paleta de verdad que vale la pena, chicas. Y ojalá puedan pasarse por la reseña para que vean, pero ahorita que la estoy utilizando de nuevo, me reconfirma que ha sido una gran compra y súper económica. Este lo voy a estar aplicando entonces al inicio de mi ojo porque no quiero que la línea se vea muy dura y lo que quiero es que el ojo se vea más abierto. Darle apertura a la mirada con los colores más claros. Este es el look final ya con todos los arreglos. No me apliqué pestañas postizas porque la verdad sentí que no las necesitaba. Tengo aquí un manchón de máscara de pestañas que el cual me voy a quitar en algún momento cuando se seque. No lo quiero hacer ahorita porque me puedo estropear el maquillaje. Una vez seco, como esta es a prueba de agua y se los recomiendo 100%, se puede retirar fácilmente como si fuese una capita. Este es el Colossal Indestructible de Maybelline. Ya se los presenté creo que en el video anterior. Me gusta muchísimo, pero miren que no necesité pestañas postizas. Así fue suficiente como para realzar completamente este maquillaje, este look. Este es el paso a paso básico de un maquillaje que ustedes fácilmente se pueden hacer todos los días. Tal vez yo lo hice un poquitito más marcado porque quería que vieran que en la parte inferior de los ojos podemos aplicar también un pop de color, un pop de iluminación, porque arriba lo hice súper, súper neutro. El delineado también lo estuve reforzando con un delineado líquido y creo que también les voy a dejar imágenes de esto para que vean cómo hice el delineado que fue sencillamente guiarme por la línea que ya había trazado con la sombra. Luego estuve aplicando un delineador líquido que últimamente he estado muy entusiasmada con este tipo de productos y también tenía este de Bogue. Este no es a prueba de agua, pero lo tenía guardado entre los productos que pensé que no me iban a gustar. Hace unos días estuve utilizando uno a prueba de agua y ahora tengo este que no es a prueba de agua, pero está buenísimo. Y creo que de esta manera para mí va a ser mucho más fácil entonces utilizar este tipo de productos y hacer líneas mucho, mucho más estilizadas. Y para los labios estuve utilizando este combo que me encantó, un waterproof lip liner, un delineador a prueba de agua de Bisú en el color mocha, un café súper, súper bonito con el que estuve no solo delineando, sino también rellenando los labios. Y estuve utilizando como topper este Pretty Delicious que es un gloss holográfico de J.Cat Beauty que no había tenido la oportunidad de utilizar. Y no sé a quién le di en estos días un tutorial que me encantó, que estuve utilizando algo parecido como esto. Pero fíjense qué lindo. Voy a reforzar porque este es en duocromo muy hermoso. Y lo reforcé porque creo que me comí una parte de estos productos al momento de grabarles este video. Chicas, espero que este video, este paso a paso de cómo aplicar sombras sea de completa utilidad para ustedes. Siento que ya en este momento en el canal estoy llegando a un punto en donde ya les he hablado de muchas cosas de técnica. Y no quiero aburrirlas con este tipo de cosas. Si les gusta este tipo de videos, donde les explico la aplicación de sombras o donde les explico un poco más sobre técnicas de maquillaje. Si quieren seguir viendo este tipo de videos, me gustaría y es súper, súper importante que me lo hagan saber en la caja de comentarios. Leí un comentario ayer que me dio mucha risa de una chica que decía quisiera que el video fuese menos charla y más dedicado a la técnica. Está difícil porque este es mi estilo. Yo hablo mucho. En otros videos converso más. Y también les explico desde un principio que voy a hacer un video un poquito más conversado por si lo quieren ver. Y por si no lo quieren ver para que no pierdan su tiempo viendo un video donde yo estoy hablando de muchas cosas, tal vez de mi vida personal. Pero este video donde me enfoco más en la técnica, donde les explico apliquen aquí, háganlo de esta manera con este pincel, utilizando este color. Son videos que no sé si ya a ustedes les parezcan interesantes o si quieren ver otro tipo de cosas, si quieren ver más reseñas. Me encantaría que estuviesen en comunicación conmigo y me hicieran saber para yo sentarme con toda calma para prepararles este tipo de contenidos. Gracias por ver este video de principio a fin. Es muy significativo para mí que me acompañen en cada uno de mis videos. Ya saben que publico normalmente miércoles y domingo. Acompáñenme también en mi Instagram porque ahí estoy también hablando de los productos que me llegan. Tal vez haciéndoles historias para recomendarles productos que estoy utilizando. Eso no lo hago tanto acá en YouTube pero sí en las historias del Instagram. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un besito. Las quiero mucho. Bye, bye. No, no. 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 Gracias por ver el video.